¿Listo? ¿Listo? Sí Tu café ¿Sabes? Ay, gracias ¿Tú qué quieres? Yo Si hay discafina Sí Vale Ya me he tomado uno Si no ya Me pongo Un poquillo O sea, estudio ¿Dónde estáis? Ah, vale ¿Cómo arrancaste? Me voy a poner en esta mejor Sí, genial Vale Y un poco Para ver en contexto ¿Vale? Vale Vale ¿Qué estás haciendo ahora? Sí, o sea, realmente El estudio Arrancó Pues prácticamente desde que nos conocimos la primera vez Ajá O sea, que al final pues compartíamos Muchas cosas Muchas cosas en común Sí Y aunque nunca se formalizó siempre Bueno, bueno, o sea, siempre hemos hecho concursos juntos Siempre nos hemos apoyado Desde que hemos sido estudiantes Eso Nos conocimos hace nueve años Vale Y realmente empezamos más a tope a empezar a hacer concursos y demás Hace aproximadamente unos siete años o así siendo estudiantes Vale Y bueno El primer concurso de estudiantes Sí, eso, el primer concurso de estudiantes Con lo que Largo de leche, corto de leche Largo de leche Largo de leche Sí Vale, gracias Esto es completamente Informal Informal O sea, nada de ni pronter ni leche Sin presión ni nada Claro, eso, exactamente Con toda tranquilidad Y sin impotencias de nada Muchas gracias Pero por empezar como por la tesis propia de esto Que es más al imaginario colectivo A la idea de referencia y demás Sí que hay un ejercicio que nos ha pasado a nosotros Y que hemos comprobado que se replica en otros estudios que han pasado por aquí Sí Que es el hecho de que muchas veces estamos inmiscuidos en nuestro día a día ¿No? Proyectos, concursos, licencias, ayuntamientos y demás ¿No? Y no tenemos mucho tiempo de pararnos a pensar un poquito Y decir Total ¿Cuáles son nuestras bases? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué nos interesa? ¿Qué nos preocupa? ¿No? Y nos ha servido un poco este ejercicio Por lo menos hablo en mi caso de Pereira Arroyo De poder decir A ver ¿A dónde estamos yendo? Y quién nos gusta Y replantearnos ciertas cosas Y creo que es un buen ejercicio Que queremos saber que os ha pasado un poco a vosotros Totalmente de acuerdo De hecho fue hace Pues no sé Hace unos cuantos meses Después de un periodo De mucha actividad De producción Producir, 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 producir Y decir Hostia Me dijo él Nos tenemos que parar A ver un poco Que estamos haciendo ¿Sabes? Porque al final eso te centras en Venga, este concurso vamos a hacerlo tal Ahora hay que entregar No sé qué tal Pero Oye Estamos empezando a construir algo Eso es Y bueno Que tenemos que pararnos Entonces es verdad Que cuando recibimos Recibimos esta noticia Fue como un Ostras Es justo Lo habíamos hablado Hace no sé A lo mejor había pasado un mes O menos Hacía muy poco tiempo Que habíamos estado charlando Acerca de este tema Y entonces fue una cosa guay Porque claro O sea Te hace a ti Y pararte Y bueno Ver un poco Cómo estamos haciendo las cosas Sobre todo fue Cuando entregamos el primer proyecto de ejecución Del centro de salud Que ya veías como todo lo que habías hecho Es que habías ganado en Madrid ¿Verdad? No En Valverde Valverde y Leganes En Badajoz Así que despiso un poco lo de Leganes Ah vale Yo pensaba que era aquí Es en Badajoz En Badajoz Yo pensaba que era aquí Sí, sí, sí Entonces cuando lo entregamos Y vimos Todo lo que habíamos producido Lo que sea Secciones constructivas Plano de carpintera Bañilería Te parabas a pensar Y dices Vale Hemos producido todo esto Pero ¿qué repercusión tiene? Una vez que se construye esto ¿A dónde va? Entonces Ahí fue como un punto crítico Que nosotros tuvimos En decir Coño Tenemos que parar un poco Pensar lo que estamos haciendo Porque es que a lo mejor Lo que estamos haciendo No es ni siquiera acertar O sea No hemos enfocado mucho A producir, producir, producir Porque tenemos que entregar esto ya Claro Y a lo mejor no hemos conseguido Pues un punto crítico Que a lo mejor sí debería tener Que a lo mejor lo tienen Como desde sus concientos O prácticamente Desde que empezó a Bueno y parte del concurso Que ganaste Claro Claro Como tú haciendo lo mismo Pero al final Entre que hace el concurso Lo ganas Pasa Hay un intervalo de tiempo Muy grande Que luego a la vuelta Hay veces que hay Hay determinadas cosas Del proyecto Que las pones también Tú en crisis O se te olvidan directamente Claro O tú Efectivamente Entonces Ya es que es complicado Eso pasa No tiene que ver Completamente con ese tema Pero pasa muchas veces Cuando ganas un concurso Que los concursos Están cargados de emoción Y de ilusión Principalmente Tiene una parte técnica Pero lo que hay Sobre todo Es el corazón Encima de la mesa puesto Y claro Luego llega todo el proceso Técnico Obligatorio Razonal Que entra dentro De lo jurídico Y de lo económico Y de lo técnico Que consiste en Entregar un proyecto De ejecución Un proyecto básico Un proyecto de ejecución En la obra Y durante ese proceso Es verdad que se enfría Todo mucho A mí me pasa Como que siento Una desafección Desde cuando llega Ya el proyecto de ejecución Y empiezas la obra Respecto del inicio Sí y no Es decir Hay cosas que sí Hay cosas que acaban Como El plano de carpinterías Claro Acaban como por diluirse Pero al final Hay que aferrarse mucho O sea Somos como En ese sentido Un poco radicales En la idea O sea Tú tienes que aferrarte A tu idea Y a Y a eso A la raíz De tu idea Entonces al final Eso es lo que te va Un poco Motivando A lo largo De todo el proceso Porque es que Si no Acaba amargándote Haciendo Claro Claro Que si no Acaba amargándote Con un plano De carpintería Pero De todas maneras Me recuerdo Un comentario De Luis Martín de Santa María Un arquitecto de Madrid Es fantástico Que él me decía Lo más importante De cuando has entregado Un concurso Es ponerte a hacer El siguiente Para olvidarte Para olvidarte Delantería Casi te robé Esa frase Esta mañana Si no De hecho Lo siguiente Que hacemos Cuando le damos A enviar Es Hablar de los fallos Del concurso Y luego Por otro lado Como El jurado Que es lo que El jurado Detecta O potencia O De hecho Hay concursos Incluso que son casi suicidas O sea Que sabemos Que nos vamos a ganar De ninguna de las formas Pero lo hacemos Simplemente por saber La opinión Lo hemos hecho Y que nos ha ganado Y también como Como otra persona O mucho de pintura Nos ha enfrentado Ese problema Bueno sí Claro Como otros compañeros No Y como lo han hecho De forma Que te dicen Madre mía En la vida Que hubiera pensado O hubiera imaginado Como este tipo De Claro Ese tipo De concurso suicida Es decir Vale O sea Ya Sabes Claro Lo haces Sabiendo Que no No va O sea Obviamente Porque Luego sale La resolución 200 propuestas Increíble O sea Concursos de estos De vivienda En Mallorca Tal Brutal Pero claro Es O sea Sabiendo Si partes Del Mira Vamos a jugar Vamos Hemos venido a perder ¿Sabes? Pero si partes De ahí Es como que Te lo tomas Un poco más Con filosofía Claro Como aprendizaje Estamos aquí Para aprender ¿Sabes? Y como veis Digamos Porque entendemos Que no se puede vivir Solo de concursos De arquitectura O es muy complicado Entonces Como veis O como entendéis Que se puede equilibrar La profesión De compatibilizar Aquello que tanto nos gusta Que es Hablar de la referencia De la intelectualidad arquitectónica De los problemas arquitectónicos Digamos Más elevados De lo artístico Y de lo cultural En relación también A Una economía De medios Y de familia Y de pagar Los garbantos De cada uno Claro O sea Ahí la verdad Es que somos todavía Un poco Inocentes Como quien dice Porque realmente Bueno Yo tengo 28 Tú vas a cumplir Pasado mañana Prácticamente 29 Y que realmente La mayor responsabilidad Que tenemos Es cuidarnos A nosotros mismos Ahora mismo Entonces Ahora mismo Digamos que estamos Empleando Unos años Hacemos pequeña reforma Y eso Al final No solamente Nos cerramos Y hay que contarlo Yo creo No solo Contar lo bonito Hay que contar La ramolla De la profesión Nosotros nos dedicamos A hacer licencias De actividad Para una entidad financiera Por toda España Y eso nos da los garbanzos Para poder hacer concursos Sí, sí, sí O sea No vivimos solo de eso Es imposible En ese sentido Nosotros Ahora como estamos Digamos empezando O sea El haber ganado Algún concursillo Y el tener algún Cliente privado Nos permite Arrancar Arrancar el sistema Porque nosotros Realmente Hemos arrancado Hace muy poquito O sea Hasta hace muy poco tiempo Hemos estado Hemos arrancado muy bien Sí, pero Que hemos estado Muchos Unos cuantos años Desde que salimos De la carrera Colaborando Para otros estudios Y entonces A lo mejor Llegó la pandemia Y trabajábamos Para tres Y nos quedábamos Trabajando para uno ¿Sabes? Entonces Pero bueno ¿Colaboración real? O sea No es que estuvierais En una oficina Trabajando con ellos Sino que No En ese sentido Hemos sido Muy egoístas Hemos buscado Hemos buscado Estudios Hemos buscado Estudios de arquitectura Pero porque Lo teníamos claro Que al final Lo que queríamos Era la independencia Es importante Claro Entonces Hemos intentado Buscar estudios Que nos permitan Colaborar Puntualmente O toda la semana Pero Equiora ¿Sabes? Un poco Equilibrando también Lo que necesite el estudio Con lo que necesitemos nosotros Claro Hemos ido un poco jugando Con eso En nuestra construcción Me contabas ayer ¿No? Sí Que tú Tenías como un buen Ya Tenías aprendido ¿No? Sí Porque ya Seis años Desde tercera carrera También Claro Estuve con Pepe Morales Maravilloso Y claro Eso Al final Estuvíais Seis años En total Creo O sea Tres de carrera Y como Unos cinco Bueno Bastante Suvidiente Bueno Suvidiente O sea Yo creo que al final ¿Cuántos años Estuviste con Pepe? Cinco o seis No me acuerdo Es una segunda carrera Sí Entonces Empecé ya siendo estudiante Y entonces Eso también aporta Un bagaje bastante gordo En todo En concurso Principalmente Principalmente también Para lo bueno Y para lo malo Nada más que Ofreció como una visión De la arquitectura Que estamos hablando O sea Él También como era profesor Pero es profe Claro O sea Tenía seguridad económica Para poder dedicarse bien A todo lo que al final Nos gusta O nos interesa Pepe fue profe mío Fue mi tutor De final de máster Y de los mejores profesores Que he tenido Sí O sea Te Como que te Te mueve mucho la cabeza Y te hace preguntarte Cosas que Muy brillante Al final Sí es verdad que Al final ayuda Claro Estaba pensando Escuchándos ahora Que muchas veces Como la parte Muy más interesante Siempre se centra en los concursos Y es una pena Porque Que no haya más medios Donde hacer arquitectura singular O poder expresarse O que os preseis De una manera Libre Que no Tenga que ver Solo con el concurso Sí Y además con la inversión pública ¿No? Sabes que puede Claro Bueno Esto pasa nada Que caigan saco roto El privado no apuesta Por una arquitectura Que debería ser de calidad Eso es Sí Es una pena Es una pena Que no haya Que no haya sitios A los que apuntar En los que encontrar Esos espacios para Debe haber Yo no los conozco Entiendo que debe haberlos Pero es cierto Que no habrían 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 Sí Es que a veces Uno tiene la sensación De que hace Que está haciendo cosas Como chulas e interesantes Pero en un mundo muy endogámico ¿No? Sí Sí Muy encerrado Un poco alejado De la sociedad económica De la sociedad industrial Y eso no es nada bueno No es nada bueno Para nuestra profesión Ni para Yo había pensado Que una cosa Que a raíz de aquí Podría estar Uruguay Es buscar colaboraciones Entre la gente Que ha participado Y buscar patrocinadores Pues un Un Spite Un este Y que realmente puedan Apostar Para apostar por Y Retransmitir el proceso creativo O sea que haya Un día más Y que luego Con la intención De tener un producto final Pero como encontrar espacios Donde poder Donde os podéis expresar De Con esa ilusión De esa manera Que se hacen En un concurso ¿No? Porque Es necesario Que además De repente Pasa concurso Que es lo que decían ellos Se presentan 200 personas Hay 200 estudios de arquitectura Entregando su tiempo Y su inteligencia Que es lo más valioso Que tiene una persona Desde luego Para que caiga En el 98% De las veces En un saco roto ¿Dónde está todo ese tiempo Y toda esa inteligencia? Claro ¿A qué La economía ¿A qué esferas llega? ¿A qué ecosistemas llega eso? Claro Es verdad Que Se lo comentaba A Pitacho esta mañana Y es que Yo tengo la teoría De que el diseño Es escalable ¿Vale? O sea Si vosotros Ahora tenéis una startup ¿Vale? Que es de diseño ¿No? En el momento en el que Os posicionéis Y ese primer concurso Que a vosotros os valió Para arrancar O los primeros vuestros ¿No? Que os dio como El argumento Para juntar oficina A juntar A partir de ahí Y buscando Dónde está esa tecla Para poder reproducir ¿No? Puede llegar un momento En el que eso Se haga popular Es decir Trascendáis Entonces A partir de ahí Vuestro discurso Vuestro diseño Ya se vende Se transmite Y se De una manera Más fácil O sola ¿Sabes? Y entonces ya puedes No hay que repensar Cada cosa ¿Sabes? Que eso tiene un peligro Y es La gente que se copia A sí misma todo el rato Claro Que eso es peligroso Claro Pero bien gestionado No, bien gestionado ¿Sabes? Puede ser escalable De hecho A ver si Herreros Dicen una cosa Que me parece muy inteligente Que dice que Tienden a copiarse mucho Ellos a sí mismos Cuando hacían proyectos juntos ¿No? Y al final es cierto Porque uno Bien sea por pereza Bien sea por necesidad O bien sea por un posicionamiento intelectual Tiende a repetir las cosas Que él cree que funcionan Claro Es que yo creo Que al final es O sea Creo que también Es necesario El que Uno se genere Su propia disciplina Y las cosas Que a uno le funcionan Al final Es como Insista Insista Claro Hay veces que Surgen otras nuevas O hay un poco de variación Pero al final Es que Cuando a ti te funciona algo ¿Sabes? A ti te funciona Un determinado estilo Determinado proceso Porque vas a cambiarlo Sí Es una línea fina Es verdad que La crítica Que además me parece bien Como de La persona esta Que se copia todo el rato A sí misma O que hace un chocote En la misma casa O en el mismo proyecto Tiende a ser aburrido Para él mismo Yo creo ¿No? O sea que ahí Yo creo que la línea es Sobre todo porque Joder Es que reinventarse a sí mismo Continuamente Es muy complicado Es complicado Es complicado O sea A mí se me viene a la cabeza Ahora Rafael Moneo Por ejemplo Que tiene proyectos Que son tremendamente dispares Totalmente Que son muy contextuales Porque es verdad que Tiene que ver mucho Con el contexto Y cuando el contexto Digamos cuando la arquitectura Se impregna del contexto Al final se ve afectada Y cambia formas Colores, texturas Materiales y demás Pero joder Es que se ha reinventado mucho Sí Al final O sea Casi todos los detalles Constructivos De Rafa Moneo Son diferentes En todos los proyectos Claro No le ocurre lo mismo A otros arquitectos actuales Que usan inventario Constructivo para todas sus obras Claro Eso también es tiempo Y economía de medios Y precisamente Yo creo que ahí también Va la innovación O sea Aunque tú creas Que te estás repitiendo Durante todos los proyectos Al final Se introduce una técnica Constructiva nueva Contemporánea Al final Esa también es la que Trae un poco La diferencia con los proyectos Anteriores O sea Que ahora o no Siempre hay alguna evolución Efectivamente Creo La cosa importante De la parte técnica Y constructiva Nos gusta mucho O sea Porque al final Están como las dobles O sea Aunque tenemos poca Conciencia De lo que supone Un tal constructivo todavía Porque las obras Que tenemos Es mínimas Sí Pero bueno Comenzamos a entenderlo La importancia del detalle Porque al final Es un proyecto Arquitectónico A pequeña escala Al final La arquitectura Si hace un edificio Tiene mucho que ver Con el contexto Con la topografía Con la no sé qué Y un detalle constructivo Al final también Tiene que ver con eso mismo Con el ambiente Con los materiales locales Y también Nos gusta mucho Investigar sobre Cuando es posible Una industrialización De ese detalle constructivo O cuando también Tiene que ser algo Mucho más artesanal Por el contexto En que se desenvuelve Sí, lo hemos contado Un poco en la entrevista Que al final Además de todo ese proceso De generar imaginario Tanto individual Como colectivo Como investigar Sobre la referencia Y todo lo que nos sugiere La referencia Como utilizamos La referencia En nuestro proceso Al final El ejecutar Acaba siendo Digamos como El culmen De todo ese proceso mental Con lo cual Es tan importante Como todo el proceso Creativo Eso es importante Además que lo tengamos Muy claro A veces se nos olvida Como ejecutamos poco Se nos olvida eso Pero al final Nosotros no vendemos Aire construido Entonces eso Efectivamente Eso es nuestra obra Tenemos cuadro para pintar Entonces Eso es nuestro curro Es importante Y también la gestión De la economía También llega ahí En ese punto Es una capa de realidad Que también es muy importante Y no se nos olvida más Y la gestión De la economía Al final Resulta en ese En ese control Del eje constructivo Que al final Se puede repetir Durante todo el proyecto Ese mismo detalle Porque es tan Está como tan filtrado Que al final Es tan Tan homogéneo Pero que le da Como en cierto sentido A todo el proyecto Que consideramos Muy importante Ese tipo de De actitud Frente a ese detalle Sí, yo creo que nos gusta También un poco Innovar en el tema Porque nos pilla También un poco De cercanía ¿Sabes? El utilizar materiales Sostenibles Y sí Yo creo que Nuestra generación Es mucho más consciente De que Tenemos que tener Como mucha más Ética Sostenible Y porque el mundo Está ya construido Entonces Nos toca Nosotros nos sentimos Los manitas Del siglo XXI De arreglar Un poco La realidad construida ¿No? Y Sí, eso lo hemos contado En la entrevista Pero aquí ha salido Un poco más fluido La mayoría de los concursos A los que nos estamos presentando Hay muy poco Que sean de Nueva Planta Los hay Pero La proporción Rehabilitación Intervención Ampliación ¿No? Claro Pero es verdad Que eso No sé si Por nuestro contexto Por nuestro imaginario O sea Individual Estamos muy arraigados En la rehabilitación O sea Es verdad Que nos hemos presentado Concurso de Nueva Planta Y lo hemos ganado Como el Centro de Salud De Valverde Pero también Eso Nos interesa muchísimo Esa labor de rehabilitación Y es precisamente Yo creo que Vamos Yo Defiendo que el futuro Está en la rehabilitación Y es precisamente En esos procesos De rehabilitación Donde tenemos Una labor Mucho más Larga De recorrido Los arquitectos A la hora de gestión Y planificación Porque al final Una rehabilitación Es un mundo Otra rehabilitación Será otro mundo Pero Tenemos que intentar Encontrar como Esos caminos De optimización También Que es complicado Porque Empiezas una rehabilitación Y puedes encontrarte Otra historia Entre medias Pero bueno Que son caminos Que nos interesan Y que bueno Pues eso Que como realmente Somos Muy hijos O sea Muy jóvenes Que llevamos relativamente Poco tiempo Somos como niños Todavía En la profesión Efectivamente Pues Estamos todavía Con un poco Viendo líneas De aproximación Y bueno Sí Un poco Es importante El equilibrio Entre Entre el promotor Privado Y la obra pública O sea Ahora mismo Para nosotros Y también Todavía no tenemos Claro Esos puntos También De apoyo Como a lo mejor Tenéis vosotros Un poquito más claro Pero bueno Bueno también Ahí estamos Va surgiendo Efectivamente Estamos como abiertos Está claro Que bueno Que hay veces Que no Que hay que decir Que no A cosas Porque tampoco Podemos llegar Todo Pero sí Para nosotros Importante Y lo hablábamos Ayer con Carlos El establecer vínculos O sea Porque nosotros Somos dos Y trabajamos Como un pack Que nos compenetramos Muy bien Pero en determinados Proyectos Trabajamos con Aparejador Ingenieros Otros compañeros Entonces también Es como Ahora mismo Empezando Es ser inteligente Y el saber Establecer Los vínculos Para Adecuados Efectivamente Como tejer nuestra red Para bueno Para Hacer como un colchón De seguridad Efectivamente No y porque al final Las obras Hay muchos aspectos Que se nos quedan Se nos quedan muy O sea Nosotros nos quedamos cortos Respecto a ciertas Decisiones técnicas Complejas Y al final De tu bolsa De honorarios Salen también Los del aparejador Los del ingeniero Industrial Los del ingeniero De caminos Los del ingeniero Nosotros ahora En el teatro este De Logroño Tenemos un ingeniero acústico Un ingeniero De escena Un ingeniero O sea De repente hay mucho Y lo que te dedicas Es un poco Es a gestionar el talento Totalmente Totalmente Sí, sí, sí Si gestionas Su tiempo Y su inteligencia Totalmente Y lo tratas De incorporar al proyecto Teniéndote un poco Tú eres el que te controla Las expectativas Del proyecto Y al final Gestionas el tiempo Y el talento De todos los demás Para conseguir Que esas expectativas Se cumplan Pero muchas veces No tomas tú La decisión técnica directa Son otros que la toman Que está bien Que sea así también Pero es un rol También que ha cambiado La figura del arquitecto Sí, es verdad Sí, yo creo que también Nosotros Que realmente Desde la escuela Entramos Y ya El trabajo en equipo Era la base Yo la idea que tenía Previa Concebida De lo que era un arquitecto Era un hombre Con chaqueta Que trabajaba solo Y entonces ese rol Sigo 20 Claro, claro Ese rol ha cambiado Es que Es verdad Que bueno Que cada uno Tiene sus ambiciones Sus trabajillos Sus caminos concretos Pero luego Es verdad Que establecemos Como puntos de encuentro Entre varios compañeros De varias disciplinas Que son muy próximas Y eso está muy guay A mí me parece Que para lo complejo Que son los procesos Dentro de la arquitectura Hay demasiado O sea Hay muy pocos nombres Y en la parte Cuando ya estás llegando A la parte final Que es cuando Inicia el proyecto De ejecución Afortunadamente Y por una cuestión Probablemente De necesidad Técnica y legal Aparecen Ingenieros acústicos Ingenieros de no sé qué No sé cuántos Pero de ahí para abajo Hay un montón de agentes Que entretenían un proyecto Que hoy en día Son anónimos Ya O sea Esto es un poco raro Igual decirlo Pero Los linkedins De los arquitectos Son un poco O sea Arquitecto En No sé dónde Sí Bien Pero no hay Apellidos Conta más apellidos Claro Es decir Que está bien O sea Que está bien El que El arquitecto O el concepto de arquitecto Intentar salvarlo Pero no sé Hasta qué punto Refleja una realidad Ahora mismo Y que el mundo pide especialización Actualmente Sí Y la consecuencia de eso Es que Hay mucha gente Que es invisible Que no está representada Sí Pero Pero eso también Yo creo que es una realidad Ahora mismo Actual De la profesión Que nos lleva O sea Nosotros nos consideramos O sea Nos interesa más La segunda línea Bueno Al final Bueno Explica Lo hemos contado En la entrevista Que Sí De no ser Al final Los protagonistas De un proyecto Claro Esto surja Que puede entender Su propia línea Como un escalón detrás Mira Que todos los agentes Que haya Pero quién será El protagonista Entonces Nadie Bueno El propio proyecto Claro O sea Nos gusta A nosotros nos gustan Mucho los planetas El grupo de música Los planetas Entonces Hay una canción Que tú No eres capaz De escuchar Lo que está diciendo El cantante Tú lo que escuchas Es el ruido El ruido es tan grande Que O sea De violines De ruido Totalmente Digamos que Él se queda En el segundo plano ¿No? Sí Para Dejar el protagonismo Sí Pero al final La voz Tú la vas O sea Te va como articulando Todos esos ruidos ¿Sabes? Para Está argumentado Está de alguna forma Estratificado Y al final Nuestro rol Es de ordenar Todas esas capas Gestionar Todas esas capas De realidad Para darle al final Sentido a la obra Y que nosotros Pues bueno Si alguna vez Aparece nuestro nombre Como que esa persona O ese estudio Ha hecho esa obra Pues bien Pero tampoco No interesa tanto ¿Qué tienes que decir ¿Cuál es el nombre De esa canción? Flotando sobre los cos ¿Flotando? Flotando sobre los cos Los cos Qué bonitos Qué bonitos Está muy guay Me la apunto Claro yo Era mucho más banal Pero Y un buen ejemplo Es el tema audiovisual ¿No? Sí Y probablemente En esa canción En los créditos Aparezca mucha gente Aquí tienes un director Aquí tienes un director De fotografía Producción Producción ejecutiva O sea Hay Hay ciertos roles Que se ocupan Y gente que sabe Cuál es su rol Qué es lo que tiene que hacer En qué participa Director de arte ¿Sabes? Y O sea Yo le echo mucho de manos En la arquitectura Y todo eso Sí Porque Porque yo creo que Sí se puede ver Y yo creo que genera A veces conflictos Incluso en los propios equipos A la hora de colaborar El no saber Decir Oye ¿Tú qué vas a hacer? O sea Es como no Claro Vosotros conocéis mucho O sea Si probablemente tenéis Vuestro propio Sistema interno De trabajo Pero Bueno Nos contaban esa historia De que estaban un poco Buscando un rol No pero eso es cierto Porque Porque lo que está comentando Moya es Y tiene que ver Con lo que estábamos hablando antes Y siempre Los arquitectos Nos estamos apropiando Del momento De diseño Y de desarrollo Del proyecto Hasta llegar al concurso Y incluso al proyecto básico Y luego ya como que Lo dejamos a los demás Y lo que Y lo que está comentando Moya Que pasa pues En la creación artística A nivel audiovisual Rosalía En el momento De En el momento Más potente Cuando se está germinando La idea Cuando se está planteando Y se va a lanzar todo Ahí intervienen Directores de escena Directores artísticos Directores de escena O sea No solo al final Sino que sería bonito Comprobar Si a mí me dieran X presupuesto Para desarrollar un concurso Y yo pudiera contratar Un director de escena Un director de fotografía Un sociólogo Un sociólogo Total Un antropólogo Un arquitecto Todo eso De repente Diferentes actores Del mundo cultural Intelectual Humanos De la humanidad Para poder desarrollar Un proyecto entre eso Y es a ver que pasaría con eso Y eso la arquitectura No ha vivido todavía de ello Pero es que para que pueda surgir eso Tienes que ponerme un nombre Si no tienes un nombre No existe Si puedes A un nivel Muy conceptual Porque eso sí que se hace Es decir Nosotros Yo no recuerdo Por ejemplo Susana sí que trabaja un poco así Introduce a sociólogos Sí Eso es una aprendida Más o menos habitual El introducir figuras Casi siempre externas Pero un artista plástico O un sociólogo O el tío que hace Un recente en el ecologismo O un visualizador Un visualizador Que de repente Que a veces sucede Oye Que el visualizador Está poniendo cosas ahí Dentro del estrés Eso sería bueno Porque eso todavía sería más Los planetas Claro Sí Claro Total 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 Sí También es algo conjuntural Dentro de España O sea porque Puede ser Ahí Hay concursos en Suiza Que es como el tope De ambición Que al final tenemos Ahí sí es verdad Que me introducen mucho más A gente Sí Es verdad A interioristas Meten también a La paisajista La paisajista O sea que al final Ahí con esos medios económicos Es verdad que se es capaz De hacer realidad Mucho más compleja Aquí tiene que ser un concurso Que esté como muy Enraizado en el patrimonio Para que tengas que introducir A lo mejor A un arqueólogo Claro Eso sí lo hemos visto Pero tiene que ser Como demasiado específico Eso es demasiado específico Yo hablo más De una visión Un poco más Holística De la arquitectura Yo creo que es verdad Que los artistas Un poco Tenemos muy desarrollada La masa crítica Y la sociedad Un artista Hablando con arquitecto Es complicado Entonces Pero eso es A raíz De trabajarlo O sea que Digamos que Esa profundidad Se trabaja Pero yo también O sea Es cierto que al final El nivel social Es el que tenemos Y demás Pero al final No debemos echar la culpa A los demás Sino que debemos Salir de la conversación Endogámica Nuestra propia En la que nos sentimos Muy a gusto Y nos entendemos todos Muy bien Porque manejamos Los mismos códigos Para intentar abrir Los nuevos códigos ¿Sabes? Se transmitan de una manera Más sencilla Más directa Más clara Y eso yo creo Que es un poco Que tenemos que hacer Total Total Si yo en ese sentido Estoy muy preocupada Con la labor Que tienen los arquitectos Hacia la sociedad O sea que al final Cuando hablamos De la segunda línea Hablamos de poner Por delante Tanto al proyecto Como a la sociedad A las personas Y a sus necesidades O sea Cuando nos presentamos A un concurso También tenemos muy en cuenta Aparte de estudiar Todo el tema De los plazos Los pliegos Todo lo administrativo Y demás Es bajarte O sea quitarte Como esa Esa capa de arquitecto Y bajarte a la capa De usuario ¿Sabes? O sea También trabajar mucho Con entender La sociedad actual Entender lo que demanda Y sabes Que eso es también Es un ensayo Propio que hacemos Que bueno Que a veces Llegamos mejor A veces No entendemos Para nada La sociedad Y otras pues Intentamos acertar Un poco más Sí es cierto Que eso Que como arquitectos Tenemos que hacer Como esa Esa labor De aproximación Y alejamiento Pero es muy importante Pero yo creo El punto Es ese acercamiento Porque yo creo que Como se ha hecho Hasta ahora Es desde un punto Que está como muy paternalista En vez de ponerte En vez de ponerte a prueba Tú En vez de poner una cosa Y decir Enseñarse a la gente Y que te lo juzguen Y luego tú Haces la reflexión De por qué Te lo están juzgando bien O te lo están juzgando mal No al revés No es poner una cosa E intentar Uno a uno Convencer a todo el mundo De que esto es la Esto que he pensado yo Es la hostia ¿Sabes? Y yo era De la segunda forma No hay O sea No se suele hacer Y yo creo que Igual es interesante Ver qué pasa Y bajar al barro Y decir Oye A lo mejor No estoy comunicando mal A lo mejor Si es la hostia Y lo que no estoy entendiendo No estoy entendiendo Cómo contárselo O en dónde ponerlo Para que lo vean De una manera En la que lo entiendan ¿Sabes? En qué contexto enseñárselo En qué canales O en qué medio Para eso Ver que Inglis Para eso fue como muy inteligente De alguna manera Contar la arquitectura Que llegase Democratizar un montón La arquitectura En el sentido De que llegase todo el mundo Eso sí lo hizo muy bien Sí, es verdad Sí, no Y además Estábamos como en los inicios Nosotros De la profesión Yo a Vic Lo recuerdo En los primeros Vamos En primeros Segundos de carrera O sea Los diagramas Que se te metían en la cabeza Como alguien Que todavía estaba como empezando Y decías Ah, pues lo entiendo Entiendo cuál es el proceso Que Sí, sí Era como Sí Y era a lo mejor Un edificio De oficina De vivienda De tal Era enorme Pero Y nosotros llegamos Con una cosa muy chiquitita Y tal Y no somos capaces Es verdad Oye, pero muy guay Porque creo que Creo que lo tenéis bastante claro Con todas las incertidumbres Que tiene la profesión Y que nos tenemos todo el día Y con la que nos acostamos Pero creo que lo tenéis bastante claro Y estáis con un camino bastante guay Sí, yo creo que es cuestión de actitud Y eso Y saber que bueno Que siempre va a haber posibilidad De dar paso atrás Pero si no lo hacéis ahora ¿Cuándo lo vas a hacer? O sea Que lo habéis propiciado Lo habéis propiciado Sí Así que muy chulo Pues nada O sea Yo os escribiré con todo Os mandaré visitas Y vamos Perfecto Sí, vamos Que lo habéis pasado bien Estos dos días Sí, eso sí Sí, por eso que es un reto O sea Que como que apabulla Pero que O sea O sea A ver si el contenido Y vamos Vamos a hacer más cosas Muy bien Si no Si contabas con nosotros Nosotros no apuntamos bombardeos Reuniones Mejas redondas Y muchas fiestas Muy bien Sí, sí Muy guay Muy guay Super guay